Buenos días, licenciado Eduardo Maldonado, compañeros en el estudio, a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora del viernes en la mañana, como nosotros podemos ver, nos hacemos un pequeño recorrido por el mercado El Porvenir en Puerto Cortés, un mercado, podríamos decir, muy emblemático, porque dentro de este municipio hay dos mercados, el mercado El Centro y el mercado El Porvenir, pero visitamos este centro y nos regalan aquí algunas impresiones, cómo está el movimiento, está viniendo la gente a comprar A pesar de que solo se les permite por un día Hay poca influencia de gente ¿Mantienen las ventas? Han bajado ¿Qué le podría pedir al gobierno? Que no se olvide de nosotros ¿Precios cómo se mantienen? Los frijoles se mantienen El arroz, los frijoles Los frijoles valen 11 lempiras ¿El arroz? El arroz igual ¿Y las carnes se mantienen? Las carnes sí se mantienen, creo yo, ya son las pesas aparte Muchísimas gracias Andrea, bueno y seguimos nosotros por aquí Amigo, ¿y usted qué le parece la venta de los mercados? ¿Se mantiene? No le diré eso, no soy locatario, no sé si sigue bien la venta o no, pero venimos aquí a buscar de comer y de algunos que otros productos No sé cómo les estoy viendo a la gente aquí, los dueños de los locales Muchísimas gracias Bueno, esto es lo que nosotros le podemos compartir desde Puerto Cortés Donde los precios se mantienen y la visita a estos negocios es, le podríamos decir, muy baja Esto es lo que le podemos compartir y con estas imágenes que nos comparte Noris Carranza Desde Puerto Cortés, nosotros volvemos a los estudios en Teducigal Aquí en HCH queremos promover todos los que venden Mire, aquí hay poca afluencia y ya son las 6 de la mañana con 36 minutos La gente va al mercado temprano, o a las 7 digo yo Pero ahí hay poca afluencia